hola amigos de youtube bienvenidos a mi canal modo deporte y comenzamos con las noticias deportivas internacional de porto alegre versus melgar se enfrentarán por la vuelta de los cuartos de final copa sudamericana 2022 recordemos que en la ida quedaron empatados 0 a 0 así que esta llave está abierta y cualquier equipo podría clasificar a la siguiente fase este encuentro está programado para el día jueves 11 de agosto a las 5 y 15 de la tarde horario de perú y 7 y 15 de la noche horario de brasil isco es nuevo jugador del sevilla el club rojo y blanco hace oficial su llegada para las dos próximas temporadas ojo que a sus 30 años se reencontrará de nuevo con julio lopetegui un entrenador que sacó lo mejor de él en el real madrid y en la selección española si te gustó el vídeo apóyame con un pulgar arriba suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo vídeo